Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas. Cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas. Cada tarde, te siento, fiel de ángeles. Somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores, prohibidos a menores, por ser como son. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas. Cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas. Cada tarde, mi alma vibra, mi alma vibra, mi alma vibra, mi alma vibra, a escondidas. Cada tarde, te siento, fiel de ángeles. Cuánto vacío hay en esta habitación. Tanta pasión colgada en la pared. Cuánta dulzura, diluyéndose en el tiempo. Tantos otoños contigo, y sin ti, solo, millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto, goteando en tu piel. Tanta pasión colgada 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 en tu piel. que nunca olvido pues sobre nubes de otoño las escribo solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo otoños de llanto toteando en tu piel iluminada y eterna empurecida y tranquila sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida un imposible silencio enmudeciendo mi vida con una lágrima tuya y una lágrima mía iluminada y eterna empurecida y tranquila sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida con una estrella fugaz se confundí la otra noche y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz déjame llorar déjame llorar déjame llorar déjame llorar que se nie puede Puse darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentirá Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto yo refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo a mi un día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto yo refleja mi triste derrota Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Quien llorará por ti como yo a mi un día Y ahora te vas santo Sabiendo que tú En tu alma motiva ¿A quién le darás? Venga, ¿a quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Dios 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 Música Cada vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente en la ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe Nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo de Cariendo con tu amor, tu carencia Resulta que el invierno me gané Y solo porque tu me cambiaste por unas monedas Y solo porque tu no supiste soportar tu voz Y solo porque tu me vendiste con brudas monedas Y solo porque tu no supiste soportar tu voz Música Pensando lo mejor ¿Por qué morirme realmente? ¿Cuánto puedes merecer? Si tu te mueves solo por mi mente Ya mañana vuelvas otra vez Y solo porque tu me cambiaste por unas monedas Y solo porque tu no supiste soportar tu voz Y solo porque tu no supiste soportar tu voz Y solo porque tu me cambiaste por unas monedas Y solo porque tu no supiste soportar tu voz Y solo porque tu no supiste soportar tu voz Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios desde tu calvín Ser el jabón que te suaviza, el baño que te paña Y las toallas que delizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, que de donde sea Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra allá sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave del toque de tus dedos Y entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena y ver a lo prohibido Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de este cariño que siempre me das Te imagino tantas cosas, quiero siempre más Eres mi dulce desayuno, mi paz de perfecta Mi bebida preferida, el pato predilecta Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Y es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que decide El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Convida y bebida Y la comida más Justo en mi vida Pero el hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Como y que bebe, que da, que decide El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida Esta canción está dedicada Para las personas que están Un poquito más lejos de aquí Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te amo? Te he dicho que no Soy honesto, amé contigo Ay, ahora quiero que a ti te olvido Si tú quieres Seremos amigos No te amé No te amé Ya no te amé Ya no te amé Al mismo chile Ya no te amé Ni me hagan Para estar a todos Ya no te amé Ya no te amé Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca No te diría que mi enamorada Luego te fuiste Y que en él te crees la amada No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Pero no así Así fue Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse Yo me propuse No hablarte Y no me perdí Y hoy que he vuelto Ya de eso no hay nada Yo ya no puedo Yo ya no puedo No veo Quiererte Yo ya no te amo Yo ya no te amo Yo ya no te amo Tengo el amor Que me enseñó A la ordenar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo Ay, a la quiero Y a ti te humildad Pero si tú quieres Pero si tú quieres Seremos amigos No te ames Ya no te ames Ni me amas Ni me amas Más daño Ya no 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 Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada Así se canta en cielo ¡Haz de razón de viña! ¿Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos? Si cada quien llegando a la noche pide un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Los días y al cerrar la puerta no amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad lo aceptan nuestro amor ¡Claro que no! ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Los días y al cerrar la puerta no amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor ¡Gracias niña! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Ha sacado la voz, ha sacado la voz, ha sacado la voz. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23. Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar. Sería aquella cirugía que a nadie le has de contar. Sé que odias la rutina un poco más y que a la cocina. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas al amar. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él te ama la mitad. De lo que te amaste, loco, que dejaste libertad. Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar. Sé de tus 150 dietas para adelgazar. Sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar. Imagina esas charlas que me oloran de hablar. Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar. Dices que tanto te conozco que hasta siempre me has de extrañar. Dime si él. Encontraré el punto exacto donde explotas al amar. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él te ama la mitad. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él te va a hablar la mitad. De lo que te amaste, loco, que dejaste libertad. ¡Gracias! 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 Fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espida En tu alma recién planteada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos, apenas sin la roja Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía, pensaba solo en bañar Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida, me he disfrutado yo Tu experiencia primera, mi esperanza de tu cuerpo Inocencia, salvaje, me la he perdido yo Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida, me he disfrutado yo Tu experiencia primera, mi esperanza de tu carne Tu inocencia, salvaje, me la he perdido yo Me la he perdido yo Desde aquella que tengo, conmigo Te sueño cada noche en unido De allí donde te encuentro Y yo ya dejarás de ti Por ayudarte cuando es preciso Y por cambiarte el miedo y el frío Por otras sensaciones Que te hagan ser feliz Hoy he empezado a quererte otra vez Después de tanto tiempo De haber vivido solo Y de echarte el miedo Hoy he empezado a quererte otra vez Te juro que no miento Y quiero darte todo Lo que nunca te dieron Y desde que no Y desde que no Conmigo te llevo en mi recuerdo Y confío Que me hagas ser más fuerte De lo que siempre fui Desde que no te tengo conmigo Dejaste un espacio Vacío Que no ha culpado a nadie Lo guardo para ti Hoy he empezado a quererte otra vez Después de tanto tiempo De haber vivido solo Y de echarte el miedo Hoy he empezado a quererte otra vez Te juro que no miento Y quiero darte todo Lo que nunca te dieron Hoy he empezado a quererte otra vez Después de tanto tiempo Y haber vivido solo Y haber vivido solo Y de echarte el miedo Y de echarte el miedo Hoy he empezado a quererte otra vez Te juro que no miento Y quiero darte todo Lo que nunca te dieron Hoy he empezado a quererte otra vez No meはは No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar, que amargo es amar sin ser amado, y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada, a solas te lo doy y creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu amor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. La 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 da 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 Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste en mis brazos un amanecer, ahora cuenta por ahí, que cambiaste hasta tu forma de venir Si a alguien adornas con tu sombra, ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, ven a ver, y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir, hazle sentir lo que ni te gustó Invéntame, dale como a mí, beso a él, a ver si se te eriza en cual ayer Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, ven a ver, y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir, hazle sentir lo que ni te gustó Invéntame, invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Vendame, inventa lo que un día pudimos ser Vendame, inventa lo que un día pudimos ser Háblame, inventa lo que un día pudimos ser Que tú estás convencida Sé que tú no puedes Ni aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rector Yo en la puerta tengo ganas que sentir Y eso es tu favor Pero me extraño ¿Qué le voy a hacer? Y tú me extrañas Yo mucho más que a ti Gracias por haberme traído nuevamente Sé que tú no puedes Ni aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Tú siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rector Solo rector Yo tanto Tengo nada que hacer Y eso es tu favor Pero me extraño Como te extraño Como te extraño ¡Gracias! ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Es más fuerte No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor No cabe duda que la costumbre 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 Y porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Y porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti, como lo hace el mendigo, ante el juguete caro que llevaría su hijo. Como las aves a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sierva. Y cualquier hombre a volver a ser niño, he renunciado a ti, he renunciado a ti. Y porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Y porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre tú y yo, imposible que podamos entendernos. Y porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo. Y porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Yo te propongo que nos amemos, nos entreguemos. En el momento, que el tiempo afuera, no corra más. Yo te propongo darte mi cuerpo, después de amar y mucho abrigo. Y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz. Yo te propongo de madrugada, si estás cansada. Darte mis brazos, y en el abrazo, hacerte a ti dormir. Yo te propongo no hablar de nada, seguir muy juntos la misma senda. Y continuar después de amar al amanecer. Al amanecer. ¡Gracias! 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 Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Ven a mí, 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 ven a mí. Y el arco iris se sorprenda en blanco y negro. Yo puedo hacer que tus caminos se encuentran en tu anillo, que tus tristezas sean mis discesas. Yo puedo hacer que el cielo se acargue hasta tu puerta. Yo puedo hacer que cada día en tuyo sigo mío, que cada sueño tuyo, sueño mío, tú puedes hacer que veas amanecer con un suspiro. Yo puedo hacer a los costados de tu cuerpo mi demás, y en los balcones de tu pecho mi cabaña, y en el invierno, en los pozos de tu río, beber agua. Yo puedo hacer que tu camino se encuentran en tu anillo, que tus tristezas sean mis discesas. Yo puedo hacer que el cielo se traslade hasta tu puerta. Yo puedo hacer que en cada día en tuyo sigo mío, que cada sueño tuyo, sueño mío, yo puedo hacer que en cada día en tuyo sigo mío, sueño mío, sueño mío, sueño mío, sueño mío, sueño mío. Yo puedo hacer que en cada día en cada día en mi parliament. Yo puedo hacer que el cielo se traslade hasta tu puerta. Yo puedo hacer que las violetas abran rojo como a las viejas Yo puedo hacer que tu camino se guarde un día Yo puedo hacer que las violetas abran rojo como a las viejas Yo puedo hacer que las violetas abran rojo como a las viejas Yo puedo hacer que las violetas abran rojo como a las viejas Nos besimos sin hablarlo, la prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos como dardos clavan este corazón Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad Yo puedo hacer que las violetas abran rojo como a las viejas Y nadie puede amarte más que no Tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre cambió nuestra manera de querer Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos queda un poco bien Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Y si nos queda un poco bien Y si no pudiera hacerte más del amor Solo llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad Nadie sabe en realidad Nadie sabe en realidad ¿Qué es lo que tiene Está segura la miedo De perderlo Para siempre Dingenito forms Y así nos queda un poco bien O si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida que se nos queda un poco bien Y si no pudiera hacerte más el amor Si me llego a jurarte Que nadie puede amarte más que Dios Cada mañana el sol los días le acaban de despertar Cada palabra que te pronuncié le hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo atrás de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerida Ver la novela en la televisión contarnos todo Jugar eternamente el fuego limpio de la seducción Y las peleas terminarla siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar cuando me da ganas de dormir y acariciar Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y reía Cada caricia la vivaba el fuego a nuestra chimenea Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y se mirará Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar cuando dejarás de dormir Y acariciar Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a suspir Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Gracias Gracias ¡Gaby Moreno! ¡Gaby Moreno! De más está decir que sobra decir tantas cosas Aprendes a querer la espina o no a ser de rosa Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así, sigo culpable aquí Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo ya es por cada muerte Nada más que decir, sólo queda insistir ¡Gaby Moreno! El señor del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como lo quisiera Y no me veas así, sigo culpable aquí Y no me veas así, sigo culpable aquí El señor del barrio te lo hiciera Y no me veas así, sigo culpable aquí Y no me veas así, sigo culpable aquí Y no me veas así, sigo culpable aquí En el cielo la primera vez Cuando los besos fueron El motor de arran Y aquí encendió la luz Que se desaparece Si se desfraza el amor Guarda su conveniencia Acepta el dolor Sin hacer preguntas Y de canto al tiempo Esto ya no duele Nada más que decir Si quieres insistir No esté tú No sabía Por tristezas Ni de lágrimas Ni nada Que me hiciera Yo sabía De cariño De ternura Porque a mí Desde pequeño Eso me enseñó Mi mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré 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 Yo vivía tan distinto a algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, de la belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Te doy muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Tranquilo, tranquilo Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque no Y muy tarde comprendí Que no te deje de llamar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Y mucho amor más Hasta que Ví la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te deje de llamar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Y mucho más No te miento, cosa No te d段 Y... 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 Ayúdame Es que tú fuiste muy mala, sí muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero de jamás Vete, vete Tienes una matoneira Voy a hacer yo lo que pueda para no quererte más No te quiero, no te quiero Es que hay mucho amor por ahí, me parece a mí esta noche El amor Es una gota de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar Es una fruta para dos El amor Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es salvo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar poniendo el corazón Es perdonarme tú Comprenderte yo El amor El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es que no hay lugar donde escuchar tu voz El amor es una boca con sabor a miel Es una lluvia en un reloj El amor es una lluvia en el atardecer Es un paraguas parador El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea mal Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar Poniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar Para escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo ¡Gracias! 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 Era las 10 de la noche, piloteado ni nada Era mi taxi un Volkswagen del año 68 Era un día de esos malos donde no hubo un pasaje Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada Era una rubia preciosa llevaba minifalda El escote en su espalda llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Que tras el retrovisor decía de qué pantorrillas Yo vi un poco más Eran las 10 con 40, zigzagueaba el record Me dijo, me llamó Norma Es que usaba la pierna Saco un cigarro algo extraño de esos que te dan risa Le ofrecí fuego de prisa y me temblaba la mano Le pregunté por quién llora y me dijo por un tipo Que se cree que por rico puede venir a engañarme No caiga usted por amor No caiga usted por amor, este ve de levantarse ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una nama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de calar? Me pregunté Me pregunté No me abraza y me besa a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su facha Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado con el espejo empañado Me dijo, doble en la esquina, iremos hasta mi casa Después de un par de piscos, abuel Veremos qué es lo que pasa ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le bese hasta la sombra De un poco más No se sienta usted tan sorda, sufro que no es lo mismo Mi mujer y mi horario han abierto un abismo Como si sufren los lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo, vente conmigo, que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente, la abrazaba una chica Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica Si ustedes sabían que era mi mujer como no me habían dicho antes Era mi mujer Era mi mujer Pero me pregunté Me pregunté Me pregunté Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y aquí entre nos Y la rubia para el taxi Siempre a las 10 Y en el mismo ¡Muyas! 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 ¡Gracias niña! ¡Gracias! ¡Muyas! 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 Si alguna vez te he rido Y no supe darme cuenta a tiempo Mientras soportabas en silencio, tal vez algún desprezo Tal vez no sirva de nada el darme cuenta ahora Solo importas tú, siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta calor, solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existe Solo importas tú, da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Lo siento sin tu lugar y he puesto a otra Era solo parte de este pueblo Mientras yo jugaba tú ibas en serio Fui tonto y no lo niego Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existe Solo importas tú, da igual si tengo todo o nada Solo importas tú, solo importas tú Solo importas tú, solo importas tú Solo importas tú, entre tanta gente Solo importas tú, hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existe Solo importas tú, solo importas tú, solo importas tú Gracias por ver el video.